La doctora Andrea Weyler es bióloga y una especialista con la que siempre nos encanta conversar y en este material nos habla sobre el equilibrio que se debe lograr entre la biodiversidad y la fuerza que tienen los asentamientos humanos. Y el camino para lograr el equilibrio es la educación. O sea, si vos tenías un pueblo educado, si la gente es educada, si la gente lee, se informa, difícilmente va a poder estar desinformada por uno u otro lado porque esa persona va a ser capaz de analizar críticamente una situación. El productor, ¿qué hace? Lo que hace es producir alimento. Ese alimento que produce el productor es para cubrir una necesidad. Nosotros tenemos una realidad y cuando hablamos de conservación es fácil decir ahí, bueno, los productores que deforestan o le matan al yaguareté. Asunción antes era un bosque, en Asunción antes había jaguares, había una diversidad inmensa que hoy en día ya no está porque es más fuerte que la producción de campo el asentamiento urbano. ¿Por qué señala que el asentamiento urbano es más fuerte que la producción de campo? Los asentamientos urbanos, cuando nosotros vamos aumentando el nivel de individuos, de seres humanos que viven en un lugar cerrado, se hace cada vez más exclusivo y excluyente. Le sacamos a todos los que nos pueden transmitir enfermedades, causar problemas, inclusive arrancamos todos los yuyos de nuestra casa y traemos y plantamos plantas exóticas. Entonces, cuando nosotros pensamos un poco esta realidad, no podemos decir, ah no, el productor sí tiene que convivir con todos los problemas que tiene sin tener un poco empatía hacia ese productor. El jaguar necesita superficies enormes. Un macho puede necesitar más de 400 kilómetros cuadrados de hábitat. Un parque nacional nos sirve para mantener una población. Necesitamos que ellos usen hábitat en ambientes productivos. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer como seres humanos, ¿queremos seguir teniendo jaguares en Paraguay? Porque esa es la pregunta importante, de ahí vamos a partir todo. Si no queremos, sigamos como estamos y en poco tiempo ya no vamos a tener jaguares. Si queremos, tenemos que cambiar entre todos. Entonces, en estos ambientes sí se puede, pero entonces ayudémosle a los productores a que puedan lograr mantener, porque mantener el jaguar también requiere un montón de acomodaciones que va a hacer el productor para poder convivir con esa especie. En otro bloque, la bióloga Andrea Weyler explicará su visión sobre el productor que cuenta con tierras propias con relación a aquel que las alquila y produce. Y dentro de esto, ¿cómo ir logrando mantener un equilibrio de la biodiversidad? ¡Gracias! ¡Gracias!